Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Christopher Guerrero y bienvenidos una semana más a este su programa Frente a Frente, donde el día de hoy estamos a punto de tener a una gran invitada, actriz y cantante que seguro muchísimos de ustedes ubican y que todos queremos. En unos momentos vamos a estar frente a frente con nada más y nada menos que Lorena de la Garza, una actriz y cantante que hemos visto en televisión en la hora pico, cantadísimo, más noche, también ha estado en el doblaje y en el teatro no se queda atrás, le hemos visto en el Mago de Oz, la Sirenita, Monólogos de la Vagina, entre otros, y ha cruzado por uno de los escenarios más emblemáticos de este país, que es el giratorio de mentiras. Así es amigos, todo esto ha hecho nuestra gran invitada de la noche del día de hoy, que es Lorena de la Garza, quien en unos minutitos va a estar aquí con nosotros, así que vamos a esperar a que la gente se conecte. Les recuerdo amigos que estamos en la segunda temporada de Frente a Frente y todos los en vivos que se hacen en este programa van a estar guardados en mi IGTV y también los pueden encontrar en mi canal de YouTube. Ya está aquí nuestra invitada, así que démosle un fuerte aplauso virtual para Frente a Frente con Lorena de la Garza, amigos. Hola, hola, mi Lore, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Qué gusto verte. Oye, estaba pensando en ponerme un filtro. Ponte un filtro, ¿qué quieres? Siempre juego con estas cosas, mira qué bonita me veo. Oye, son muy divertidos, los filtros son muy divertidos, déjame decirte que uno nos entretiene ahí viendo que hay, hay unos medio locochones, mira, ¿ves? Te digo, hay unos medio locochones. Hola, para que mientras tanto la gente se vaya conectando, mira, yo los entretengo. Déjame ver qué más encontramos, ¿no? Mira, por ejemplo, había uno de Shrek, pero creo que ya no está, oye, qué tristeza. Yo te vi con uno de Yoda el otro día, con Rubensín. Ay, el de Yoda, está maravilloso, pero ya no lo veo. ¿Dónde está el de Yoda? Para que mientras, mira, esto está terrorífico. Para que mientras la gente se nos vaya conectando, gente bonita, muchachada, conéctense, que va a estar bien sabroso el chisme. Va a estar bien padre. Y además, no es por intrigar, pero este chamacón es bien talentoso y hace unas preguntas maravillosas, es de estas pocas personas que se prepara y se pone a buscar a ciencia bien lo que le quiere preguntar al artista, porque ya muchas veces, y no es por intrigar, pero muchas veces el artista le termina haciendo la entrevista a la persona que entrevista, al periodista. Y en tu caso no es así. Entonces, a mí me da mucho gusto poder estar contigo porque lo que he conocido de ti es que eres un chico que se prepara mucho, que estudia mucho, que le busca mucho, y no haces preguntas a lo tonto, haces preguntas con mucha profundidad y mucha conciencia, y eso me gusta mucho. Y además, fuiste mi alumno. ¿Cómo olvidarlo? Claro. Ay, pues mira, la verdad, ya me llevo muchas ganas de seguir con esta gran entrevista. La verdad es que te agradezco por tus palabras, porque no es sencillo empezar en este medio y vamos viendo cómo va este rollo, pero encontrarme gente como tú, la verdad es que me dan todas las herramientas para decir, es por ahí, y la verdad es que disfruto mucho tenerlos, es un honor siempre tener a estos invitadasos. Pues nada, nada, vamos a, vamos viendo cómo va este rollo. Y déjenme decirles que Lore, además de ser acta en mis cantante, gran persona, es una gran maestra, amigos, la verdad. Muchas gracias. Pues mira, fuiste de mis primeros alumnos porque yo en la vida me había atrevido a dar clases, porque me parece que la docencia, es que estoy acomodando mi teléfono, me parece que la docencia es algo muy delicado, ¿no? Y que no cualquiera tiene que dar clase, tienes que estar bien preparado. Y yo me eché mucho tiempo pensando en si lo hacía o no, y pues la verdad es que me animé, así es que eres de mis primeros alumnos en la vida, los cuales les parto un poquito de las, pues de las cosas que sé, y pues me da mucho gusto que hayas sido tú. De verdad fue, se conjuntó un grupo muy bonito en esa ocasión, y pues fueron los regalos que nos deja la pandemia, de pues hacer cosas distintas a lo que no pensábamos que íbamos a lograr o hacer. Y bueno, pues la vida siempre nos arroja a otros, a otras instancias de crecimiento, y en esta ocasión, yo creo que para todos no ha sido la excepción, ¿no? La pandemia nos ha confrontado a cosas interesantes, y en mi caso fue a, pues a dar clases. Totalmente, y la verdad es que me encanta lo que la pandemia está dejándonos, a pesar de que nos ha alejado de la gente que tenemos a nuestro alrededor, pero nos ha acercado a gente que a lo mejor nunca esperaríamos. Pues Lore, te voy a agradecer de nuevo por estar aquí, porque ya lo habíamos platicado, lo estábamos planeando, y entre unas u otras, nada más no dábamos, pero ya lo logramos, y entonces me quedé muy emocionado. Déjame decirte cómo funciona este rollo de frente a frente, ya lo viviste con Rubén y con Luigi la otra vez, pero esta vez estaba un poquito enfocado a ti, o sea, eres tú, y nada más tú, ¿ok? Padrísimo. Pues mira, aquí en Frente a Frente Conectados en la cuarentena, se trata de hablar justamente de un poquito más allá de la carrera que todo el mundo conoce, y hablar de un poquito de cómo has llegado a donde estás, después de todo lo que has vivido, dónde has estado, y todo lo que has enfrentado a lo largo de esta carrera, ¿ok? Claro. Entonces vamos a hablar de unas cosillas de cómo empezaste, luego vamos a dar un espacio para que el público nos pueda hacer preguntas, siempre mandan saludos, y al final, pues bueno, vamos a cerrar esto con cómo ha sido la pandemia para ti, que ya también lo hablamos un poquillo por ahí. Me late, me late chocolate, va que va. Va que va. Pues amigos, bienvenidos, esto es Frente a Frente con Lorena de la Garza, ya les di una gran presentación de esta gran mujer de lo que hace y todo su talento. Vamos a empezar, Lore, con una pregunta muy sencilla. Lore, ¿en qué momento de su vida descubre el amor al arte, al entretenimiento, y en qué momento decide dirigir su camino para allá? Pues fíjate que no hay un momento específico, es que creo que yo, y va a sonar muy a cliché, pero yo creo que nací con esto. Mi papá se dedicó a cantar y actuar también, él tenía un grupo musical que se llamaba Los Sufridos del Norte, y fue actor, estuvo estudiando la Academia de Andrés Soler, con Andrés Soler, y él no se termina dedicando ya a profundidad a esto, pero nos proyecta y nos platica tantas cosas de esa época, mis hermanos y a mí, que nos terminó apasionando, la verdad, apasionando. Pero también, por otro lado, creo que todos tenemos un llamado, y todos tenemos dones especiales, y que llegamos a la Tierra con esos dones para poder destacar. Entonces, entre una cosa u otra, entre fue un llamado, o entre, en gran parte que mi papá me hizo que me gustara tanto, que por eso estoy aquí, me apasionaba. Nosotros no teníamos posibilidades económicas para ir al cine ni para ir al teatro, eso eran lujos, y mi papá nos mostraba fotografías de cuando él había trabajado con Andrés Soler, y nos platicaba sobre el cine, y veíamos algunas cositas en televisión, por ejemplo, de películas de Pedro Infante, que mi papá es súper fan de Pedro Infante, o súper fan de Tintán, que nos empezó a gustar mucho, y él nos platicaba con tanta demencia y con tanto amor, que en mi caso fue como de eso quiero ser cuando sea grande. Y años después, viajando a Ciudad de México, nosotros vivíamos en Monterrey, viajando a Ciudad de México, nosotros visitábamos a mi abuelita, que vivía en ese entonces en la Unidad de Independencia, y si tú recuerdas, si todo el público que nos está viendo lo recuerda o no lo saben, en la Unidad de Independencia hay un teatro que se llama Teatro San Jerónimo Independencia, y en ese entonces estaba la puesta en escena de Falsa Crónica de Juana La Loca, con Alma Muriel. Entonces yo de niña, chiquitita, jugando en todos los circuitos, porque es lo que es la Unidad de Independencia, llegué al teatro, no sabía que era un teatro, me metí por la puerta de actores, nadie me vio porque desde niña he sido de baja estatura, me subí al escenario, estaban terminando de montar parte de la escenografía para esa función, y yo me senté entre las butacas a esperar que hicieran el armado, me dio sueño y me quedé dormida entre butacas en el piso, en la zona del mezanín, que es más arriba, no abajo. Cuando yo desperté, nadie me vio, ya estaba la función corriendo. Entonces yo me siento chiquita de cinco o seis años a ver Falsa Crónica de Juana La Loca, que era una obra muy fuerte para una niña de mi edad, pero a mí me acuerdo que yo me impactó ver a esa mujer con ese nivel interpretativo, escénico, y yo dije contundentemente, si ya mi papá me había enamorado con el rollo del teatro, verlo y vivirlo de esa manera me estremeció que yo dije, eso voy a hacer cuando sea grande, eso voy a hacer cuando sea grande, y así fue. Entonces Falsa Crónica de Juana La Loca con la gran Alma Muriel marca totalmente mi destino y mi carrera. En gran parte, y hace poco se lo dije a mi papá después del concierto que vimos, donde tú nos entrevistaste de entre nosotros y tú, mi papá me escribió cosas muy bonitas, y yo le agradecí diciéndole, pues por ti me hiciste sin querer una profesión, una carrera. Y Alma Muriel termina impulsando esa pasión por el teatro, el amor de una actriz tan grandota, en toda la extensión de la palabra, y me enamoré completamente del teatro, por Alma Muriel ahí, en el Teatro San Jerónimo Independencia. Guau, qué bonita historia. Nunca, o sea, la verdad, nunca me lo hubiera imaginado. Qué padre. Y todo ese tipo de cosas, yo creo que es lo que te han hecho como seguir como que siendo tan así, tan espontánea y todo este rollo. Y algo que me gustó de lo que acabas de decir, qué curioso, justamente ayer di una conferencia a jóvenes artistas que van empezando. Y yo les, lo primero que les dije fue, para esto necesitas encontrar tu llamado y si lo tienes, por ahí lo vas a ir llevando. Y hoy, contigo aquí, me confirmas que no estaba equivocado, que esto sí es cuestión de algo que ya tenemos dentro de nosotros y no nos lo podemos guardar. Hay que compartirlo porque si no, ¿de qué nos sirve tener el talento si no lo damos al mundo? Que es quien tiene que recibirlo de nosotros, ¿no? Y estar agradecidos justamente de que lo, de que lo recibimos, ¿no? Porque habrá gente que muy en sus fuerzas dice, es mi talento y soy yo, pero en realidad está puesto en ti por algo y es difícil de verlo a veces, la verdad. Qué bonito, Lore. Ya ven, amigos, empezamos con todo esta entrevista que de verdad me tiene súper, súper fascinado. Lore, pues eres una, eres una artista completa, completamente renovada en todos los aspectos, que busca reinventarse, que está en constante cambio, que te ha llevado a pisar la televisión, el teatro, grabar en la música y hasta en el doblaje has estado. En esta larga carrera que has tenido, sabemos que hay sí momentos muy maravillosos, pero siempre enfrentamos retos. Para ti, Lore, en lo personal y en lo profesional, ¿cuáles crees tú que han sido los retos que hoy marcaron a la Lorena que está presente en esta entrevista? Y volteas y dices, híjole, ya los entiendo y lo valieron. Pues mira, creo que el primer reto fue Lorena misma, porque Lorena misma siempre se puso muchos saltos, tal vez hasta la fecha, cosas que crees que no puedes lograr. Durante un tiempo creía mucho en la cuestión del físico cuando entré a Televisa, que te sientes en un mundo totalmente diferente y que sientes que no perteneces, esta sensación de no pertenencia, pero creo que el primer reto fue Lorena misma. A veces nos ponemos nosotros mismos altos y topes de cosas que no crees que puedes ser o hacer. Entonces creo que Lorena fue el primer reto. El segundo es entender que en la carrera como en la vida hay muchas circunstancias que te van a hacer tener deseos de tirar la toalla y que eso es lo más fácil y que lo más difícil es decir, no la tiro y continúo. Pese a que la gente muchas veces te dice, no sirves, no puedes, no vales, eres tonto, eres feo, todos son mucho mejores. El tercero es ese, pensar que siempre hay alguien mejor que tú y en todos los sentidos siempre va a haber alguien mejor que tú en todos los sentidos, pero es un reto también ese. Entonces creo que estos fueron como los más importantes hasta la fecha, el saber que tenía que prepararme todos los días porque hay gente delante de ti, detrás de ti que tiene o mucho talento o menos talento o más talento, pero finalmente están y es una cuestión de empuje y todos estamos tratando de llegar al mismo punto, no todos. Pero creo sobre todo, corazón, que el más importante fue el de Lorena misma, porque Lorena solita se ha puesto barreras de no puedo, no estoy al nivel, no soy capaz y creo que el peor enemigo que a veces tenemos nosotros, o bueno, no a veces, el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos y lo que radica aquí en nuestra mente, ese es el peor enemigo. Entonces, quitar creencias tontas y quitar no puedo, creo que fue el más difícil y hasta la fecha y sigo en ello. Entonces de pronto digo, olvídate, exige las cosas que tienes que exigir, pide lo que tienes que hacer y claro que puedes. Pero creo que ese fue el más significativo. Lorena misma se puso sus saltos de no puedo, no puedo, no puedes. Creo que ese fue el más importante. Y es muy cierto, o sea, en realidad nosotros mismos, como personas en lo general, pero como artistas es aún más notorio este no puedes, porque a lo mejor no estás familiarizado con una disciplina o no estás familiarizado con una, con alguna tendencia o algún método. Y es cuando decimos, híjole, no, no es por ahí, yo no puedo hacerlo. Y ayer, y es lo que yo he dicho en estos cinco años que llevo de carrera, que nosotros sí somos nuestro peor, nuestro más grande obstáculo, pero somos nuestro más grande aliado. Y cuando aprendemos a conjuntar estas dos partes que tenemos en nosotros y hacemos que precisamente eso, en vez de derrotarnos, nos motive a seguir adelante, es lo que nos hace crecer. Y ahí está también la humildad y la honestidad que tenemos con nosotros mismos, el entendernos y saber que si está difícil y además en esta carrera que es tan cambiante y es tan grande que hay para todos, pues ese es justo, es lo bueno y es lo malo. Que es tan grande que de repente uno ya no sabe ni para dónde, pero es tan grande que podemos encontrar siempre el nicho perfecto o siempre el lugar en donde tenemos que encajar. Y eso es algo que realmente valoro mucho de la gente cuando me dice que es un más grande reto, que es capaz de decir, sí, mi más grande reto soy yo y fui yo y sigo siendo yo y lucho con ello día con día. Y eso, por eso te digo, tu corazón, Lore, es lo más grande que he encontrado en este medio, en esta carrera con lo que me he cruzado. Y de verdad, eso habla muy bien de ti como artista y como ser humano, la verdad. Gracias, gracias, Cris. Muchas gracias. Gracias, mi niña. Gracias. No, ¿de qué? Lore, pues justamente hablábamos de que la carrera tiene retos abismales y siempre estamos en este constante aprendizaje. Ahora, ¿cuáles fueron esos aprendizajes que hoy arraigas a tu corazón y que no los sueltas? A nivel personal y a nivel profesional, o sea, en tus proyectos también. Pues que nunca hay que tirar el dedo del renglón, nunca hay que quitarlo, o sea, es una constante el estar, el no quitarte, el permanecer, el luchar. Eso creo que es un aprendizaje de todos los santos días. El prepararte, el hacer ejercicio, el cuidarte, el alimentarte, el apapacharte, no solamente por salud, que esa es la parte más importante y por verte bien, sino porque es lo que proyectas al público, ¿no? Y este, y el tener humildad es una carrera que todo el tiempo te dice que tengas humildad. También hay que tener tus puntos de decir, esto lo exijo porque creo que lo merezco, por los años, porque es algo que necesitas en tu, para poderte desarrollar en tu trabajo. Pero sí hay mucha humildad que puedes aprender del de al lado y que el de al lado, así sea más grande o más joven o de tu misma edad, siempre va a tener algo que mostrarte, lo cual tú puedas aprender y que no tienes la última palabra con respecto a tu carrera, nunca. O sea, siempre hay alguien que va a venir a imponerte cosas sin el hecho en sí de imponerlas, con el simple hecho de verlos trabajar, que dices, esto que está haciendo mi compañero es maravilloso, ¿no? Entonces, tener esta facultad de romper estándares o cánones personales y estar abierto a decir, esta persona es muy talentosa, aprendo de esto, ¿no? Entonces, creo que esas son las cosas que he aprendido. El rollo de la humildad todo el tiempo. Creo que la carrera tiene vida propia. Entonces, cuando te vuelves ególatra o te vuelves grosero con la gente, la carrera te lo revierte. La carrera dice, ah, ah, eso no está bien. Y tarde o temprano, más tarde que temprano o más temprano que tarde, sucede que te da la vuelta. Entonces, es una carrera a la que le tienes que tener mucho respeto y mucho respeto a la gente con la que estás. Creo que es algo que he aprendido todos y cada uno de los días, que he tenido la oportunidad de estar desde que estoy. Mucho respeto y mucha humildad con la gente. Claro, totalmente de acuerdo. Porque al final, nosotros como figuras públicas, como artistas, el público nos hace. Y no podemos voltearle de pronto ya, voltearle la cara y decir, bueno, gracias, de aquí sigo yo. Porque sin ellos no podemos, no se puede, no creas esto, ¿no? Así es. Y habla mucho de reinventarse como ser humano, romper todo lo que nuestra cabeza trae. Porque sí, 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 la mente se crea y se transforma si tú se lo permites. Entonces, eso es algo que habla muy bien de una persona que logra, pues, renovar su mente constantemente, ¿no? Y no se conforma, ¿no? También, porque habrá artistas que dirán, híjole, no, pues, pues yo me quedo aquí en mi nichito y en mi zona de confort y, pues, y pues hasta ahí. Y ya con mi gente que está aquí, que me ve, que me sigue, pues ya, son los seguros. No, al contrario, no te conformas, buscas más, pero siempre respetando esta línea siendo quién eres en realidad, porque no lo puedes separar de ti y entendiendo la trascendencia que puedes llegar a tener. O sea, tú, Lore, en algún punto de tu vida te imaginaste que sí llegarías a tener la trascendencia que has tenido en el sentido de que te has movido en, yo creo que, todos los diferentes medios en los que podemos transmitir algo, porque hoy te puedo decir, ya te metiste al rollo de streaming haciendo un conciertazo del humor, pero, pues, ya estuviste en televisión, en doblaje, en teatro, en la música. ¿Lo imaginaste en algún momento o la vida misma fue abriéndote esta posibilidad? Pues lo imaginaba, mucho imaginaba cosas, ¿no? El poder de la mente que trae, pero más que el poder de la mente, yo siempre he creído mucho en Dios y creo que Dios nos pone en los lugares que nos tiene que poner en el momento correcto, en el lugar correcto con las personas correctas y que nada de lo que pasa es casualidad. Tú y yo no estamos aquí conversando y la gente que nos está viendo por pura casualidad. O sea, todo está perfectamente planeado. Hasta las circunstancias y momentos desafortunados y las exitosas y de todos los ámbitos, creo que está todo planeado. Y creo que, pues, él estaba ahí detrás del telón preparando la mejor función para alguien que jamás se imaginó que lo iba a lograr. Tenía la imaginación, pero no sabes todo lo que yo me imaginaba. Me imaginaba que llenaba estadios cantando, ¿no? Y cuando tuve conocimiento de la comedia musical, me imaginaba que protagonizaba comedia musical. Por mi cabeza, por ejemplo, no pasaba el hacer comedia. Y sin embargo, Dios tenía perfectamente planeado eso y me puso en un lugar y en el momento en el que él consideró, este es el momento, porque si no, a lo mejor, pues, no me hubiera dado a conocer igual. La verdad, no sé, pero creo que Dios tiene perfectamente bien armado todo, ¿no? Para cada uno de nosotros. No nos manda las cosas antes, nos las manda en el momento en el que él considera que es el momento oportuno, que ya estás preparado. Pero lo imaginaba, sí, pero jamás creí, Cris, que yo lo iba a lograr. Y, pues, tal vez no sé si era falta de confianza o simplemente el ser realista y decir, pues, está muy cañón, ¿no? Pero, pues, ahí es donde te das cuenta que no existen cosas imposibles, o sea, la realidad es que los imposibles nos los sembramos nosotros solos en nuestra mente. Está cañón al poder de la mente. Entonces, pero, pues, imaginar, sí, pero ya en manera directa de decir, lo voy a lograr, lo creo, la verdad, ¿no? Entonces, fueron dándose las cosas pian pianito y yo decía, neta, neta, neta. Entonces, Dios me ha ido sorprendiendo paso a paso y cuando yo ya digo, ya no va a pasar, ya no va a suceder, mi carrera ya llegó a un límite, ya no he evolucionado, Dios me vuelve a sorprender y me vuelve a sorprender. Entonces, ya nada más digo, pues, me quedo en el escenario porque sé que Dios está detrás del telón haciendo toda una escena planeada para mí y creo que eso es para todos absolutamente, ¿no? Que hay momentos que dices, no va a suceder, no va a pasar, no me va a llegar, me está yendo súper mal y Dios te dice, espera, hay algo que viene para ti. Pero, este, el proceso de tener que esperar es la parte complicada porque a veces queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas y Dios sabe cómo hacerlas. Entonces, quererle decir, oye, tú, Dios, déjame, te explico. No, no, no. Dios es un caballero y no va a entrar si no es invitado. Pero cuando ya le dices, pues, ya, llégale, toma el control, Dios de verdad hace las cosas y yo creo que yo soy un ejemplo de eso, por eso creo tanto en Él. Cris, yo cantaba y les cuento, yo cantaba en el metro, cantaba en camiones, canté en lugares públicos, fui payaso en el parque Naucali. Entonces, alguien que está bajo esa necesidad y esas situaciones de vida, pidiendo dinero en el metro, jamás te imaginas nada. Lo que ves es una realidad que dices, no manches, no me gusta esta realidad. Pero las cosas fueron evolucionando y, pues, Dios supo cómo y en qué momento. Totalmente de acuerdo y es cierto, lo que acabas de decir es realmente cierto. Muchas veces nosotros no queremos entender el porqué de las cosas y queremos marcar ciertas pautas para nuestra vida desde nuestras fuerzas. Y es justamente donde tenemos que decir no, no, no es por ahí y todo llega a su tiempo. Todo tiene un tiempo y a lo mejor la Lorena de ese momento no estaba preparada para recibir lo que iba a recibir a nivel profesional, pero sí a nivel personal, que justamente es lo que al día de hoy podemos decir que es por eso que Lorena de la Garza brilla con la luz que brilla. Amigos, no es simplemente porque es talentosísima, porque podemos ver realmente gente muy talentosa que está en lugares muy altos, pero no alcanzas a distinguir esta luz que Lore transmite a lo largo de sus proyectos, que además entrega un corazón, porque yo la he visto en varias cosas y digo, wow, y es admirable que alguien tenga la fortaleza de seguir a pesar de que la vida sea tan complicada y esta carrera guiada de la mano de Dios, la verdad es que no sería nada si no fuera por él, ¿no? Totalmente. Totalmente, totalmente así y me gustó y ahora por eso, ahora te admiro más, Lore, la verdad es que algo, algo me, algo, algo me decía, es que Lore, mírala nomás y ahora que lo dices así, tal cual, digo, pues claro, ahora entiendo por qué esta mujer es tan exitosa y amigos, algo que hay que entender es que el éxito puede ser lo que cada uno quiera, pero el éxito no solo es monetario, el éxito depende también de tu éxito personal y espiritual y mental. Y Lore es una mujer exitosa en toda la extensión de la palabra, ahí lo voy a dejar. No, yo te lo agradezco mucho, mi niño, gracias. Ay, no, no tienes nada que agradecer. Y Lore, a ver, ya has estado, te digo, en todos estos lugares, si tuvieras que elegir en una lista poner como qué es lo que más te gusta hacer, hablando de teatro, televisión, música, ¿cómo lo estructurarías y por qué? Pues mira, creo que de entrada todo lo que tiene que ver con el teatro y el teatro musical y todo eso, que además, pues reúne todas las disciplinas. Este, creo que es lo que pondré en primer lugar, porque además el teatro es en donde yo empecé. Entonces, le tengo y le tendré siempre un agradecimiento infinito porque, pues yo ahí me hice, yo ahí aprendí. En el teatro aprendes muchas cosas y el rollo de la disciplina y el rollo del respeto con el público, que paga un boleto, sin importar tú cómo te sientas, la gente no tiene la culpa de cómo tú estés en todos los niveles anímicos y emocionales y de todo. Entonces, creo que el teatro te hace una disciplina de, sobre todo, respetar al público, ¿no? Antes que nada. La gente fue y compró un boleto bajo las circunstancias que fueran, con mucho esfuerzo, con poco esfuerzo. Tú tienes que dar un espectáculo al 100 sin importar cómo te sientas. Entonces, el teatro reúne muchas cualidades y muchas características muy importantes. Creo que el teatro nos hace, es como la escuela militarizada para los soldados, ¿no? Este, creo que el teatro te forja, te forma, te hace. Este, y creo que también mucho del rollo del teatro, de la cuestión de quitarte egos, del respeto, este, y del respeto lugar. Creo que después de ahí, este, pues definitivamente la televisión, este, que fue algo que fui aprendiendo poco a poco conforme ya empecé a hacerla y que me ha ayudado mucho a conseguir ciertas cosas, lo artístico que he podido lograr y conocer a gente muy importante y gente muy interesante. Por ejemplo, en el caso de Miguel Galván, yo sabía de algunas cosas del género de comedia, pero si hay alguien que fue mi mentor a nivel televisivo, fue sin duda alguna. Miguel Galván, y como él, he conocido a gente increíblemente bella y talentosa, y la televisión que tiene este, este gran aforo de audiencia, pues me hace que la gente me conozca un poco más que el solo hecho de hacer teatro, que no quiere decir que esté mal, ¿eh? Para la gente, mis compañeros que solo hacen teatro, es una delicia y es una bendición, pero en mi caso, pues fue un gran regalo el poder hacer televisión también y todo lo que aprendí. Y en tercer lugar, y no porque quede por debajo de nada, ¿no? Siempre estará en mi corazón el deseo de poder cantar y solo cantar. De pronto yo sé, en algún programa me pasó encantadísimo para la empresa Multimedios, que me pusieron a cantar y yo muy pocas veces canto yo, yo. Por lo general lo que hago es, pues, tener un personaje y cantar con el personaje. Pero mi sueño siempre ha sido cantar yo. Entonces, en aquella ocasión, pues estaba yo en el desfase de, pues, no sé cómo hacerlo. O sea, mi rollo interpretativo a lo mejor es demasiado exagerado y como tengo la escuela de teatro, canto demasiado exagerado. Y sé que fui muy criticada por eso y no juzgo, está bien. Pero me fascinaría poder cantar yo, yo, más seguido yo. Porque siempre estoy cobijada por un personaje y el poderte mostrar tú, como fue en el caso de lo que acabamos de vivir de el concierto de Entre Nosotros y Tú, son esos grandes regalos. Y además poder volver a cantar después de siete meses es poder cantar yo, yo. Entonces, lo dejo como en tercer lugar, pero, pues, no menospreciando, sino en algún día poder decir, me fascinaría poder cantar. Claro que sí. Exacto. Es entender como todas estas disciplinas en las que chance me sentí más cómoda o todo este rollo. Déjame decirte una cosa. El día que, la primera vez que yo fui a ver Mentiras, nos tocaste tú como Yuri. Y no mides lo que yo dije, ¿qué me sé? O sea, yo dije, ¿es la Lorena de la Garza que creo que es? O sea, ¿es la Lorena que creo que es? O ¿hay dos aquí? O ¿cómo está el rollo? Porque de verdad, y ayer, y cuando escuchamos el concierto otra vez, dijimos, es que esa voz, o sea, estaba muy bien guardada. ¿Por qué? ¿Por qué no? Oye, muchas felicidades por eso. Oye, justamente decíamos que la televisión es de las grandes cosas que hace. De hecho, ya estábamos al teatro con la televisión. Quiero que nos platiques un poquito de este personaje tan entrañable que tú nos regalaste hace tantos años, que fue en la casi en la hora pico, y que de verdad, hasta la fecha tú prendes Comedy Central y están pasando la hora pico, y es, o sea, te botas de la risa con esta dualidad que tú y Consuelo traían. ¿Cómo fue ese proyecto para ti? Platícanos un poquito de cómo fue Lorena en televisión, y además en un papel que era tan cómico y tan alejado de la realidad de Lorena y la Garza. ¿Tan alejado? Pues mira, a mí, un amigo muy querido con el que había hecho convenciones musicales, que es Valdomero Tamés, que él con los años entra a Televisa y se vuelve productor asociado, productor ejecutivo, perdón, de Picardía Mexicana, me convoca y me dice, oye, hay un personaje de comedia para Picardía Mexicana que tiene que ser una pareja de matrimonio de clase muy baja que tiene que estar viendo la televisión, tiene que estar viendo Picardía Mexicana. Pero el personaje tiene que ser naca, pero no tiene que hablar como naca. Entonces dije, ok. Entonces, yo ya no quería ir porque mi hermano mayor tiene un negocio de podología. Yo acababa de terminar un musical que se llamó Jaudini, la magia del amor, y me dijo, ya Lore, olvídate del sueño de ser actriz, ya te volviste a quedar sin trabajo. Yo, la verdad, viviendo de una manera muy escueta y un poco mal en lo económico. Entonces, mi hermano me invita y me dice, vente a ser podóloga conmigo a Nuevo Laredo. Aprendes la podología, luego pones tu negocio y te dedicas a esto. Entonces, dije, sí, creo que mi hermano mayor tiene razón, pero ves cómo es Dios. Entonces, Dios mete su mano, mete a Valdomero, y así como cuelgo con mi hermano, me habla Valdomero. Y me dice, oye, Lore, mañana hay un personaje para picar de mexicana con estas características que les acabo de decir. Este, pues, te espero, ¿no? Y le dije, ah, pero en Televisa se quedan puras mujeres bonitas, ¿a qué voy yo a perder el tiempo? Entonces, me dijo, tú ven, todas las puertas en la vida se tienen que tocar. Muchas no se van a abrir, pero va a haber una que se va a abrir, y esa una va a ser la importante. Y tú no sabes si es esta, si es esta puerta. Tú ven, haz la audición, y si no pasa nada, mañana o pasado te vas a Nuevo Laredo. O sea, deja abierto tu boleto, que además me iba a ir en camión, porque no me cansaba para ir en avión. Entonces, me dijo, tú, vete, en cualquier momento tú puedes ir a Nuevo Laredo. Entonces, dije, pues, sí. Entonces, realmente lo hice por quedar bien con mi amigo, que me estaba haciendo el favor de invitarme a su audición. Entonces, voy, hago la audición, y me quedo. Entonces, estoy en Picardía Mexicana, al lado de Miguel Galván. Aprendo mucho de comedia, fueron dos años grabando, y en el inter de esos dos años nos convocan para un proyecto que se llama Piloteando, que más adelante el nombre final es La Hora Pico. Entonces, en ese proyecto que yo ya me había, Dios me ayuda a prepararme con Picardía Mexicana, y ya llego con más conocimientos de comedia a La Hora Pico. Y César González, el pollo, Consuelo Duval, le platica, que él era nuestro escritor, que ella tenía con su hermana, Lulú Dussoch, dos personajes que hacían jugando, que eran dos nacas. Una era más autoritaria que la otra, y eran dos nacas que se la pasaban haciendo bromas tontas, ¿no? Y naqueando. Y entonces a César González, el pollo, le gusta la idea de Consuelo, y dice, voy a hacer esos personajes, y les pone por título Nacaranda y Nacasia, todo con referencia a la palabra naco. Pero realmente fue algo que hicieron jugando Lulú Dussoch y Consuelo Duval, hermanas, jugando en su casa. Y de ahí nacen Nacaranda y Nacasia, que ya les da vida, César González, el pollo, él nos da un planteamiento más a fondo de los personajes. Y Consuelo y yo decidimos cómo iban a vestirse, de qué manera iban a hablar. Y se decide que, pues, Consuelo es como la más avispada, la más lista, y yo, pues, la más tonta, la más ignorante, la más niña, más infantil. Y de ahí es que empiezan a salir los personajes. Los primeros programas ustedes tienen oportunidad de ver, van a ver cómo la creación de los personajes, incluso en sus características físicas, están en el proceso evolutivo. Incluso todavía no estamos terminando de amarrar los personajes. Sí hablábamos como nacas, pero todavía no terminábamos de cuajar los personajes. Yo creo que los personajes, como a los seis meses, es que ya terminan de ser o hacer lo que ustedes ya terminan conociendo como Nacaranda y Nacasia. Pero realmente nacen en la casa de Consuelo Duval y su hermana Lulú Dussoch. Y César González, el pollo, les termina de dar las características finales y el nombre, que es Nacaranda y Nacasia. De ahí nacen estos personajes que quiere tanto la gente dentro del programa Laura Pico, que fue producción de Reinaldo López y Carla Estrada. Es que yo ahorita que estoy escuchando, digo, guau, cómo algo así tuvo una trascendencia tan importante en los televisores de muchísimos mexicanos y hasta el día de hoy sigue siendo. Oye, ¿y fue difícil para ti, a pesar de que hayas tenido la preparación de Picardía Mexicana, fue difícil para ti terminar de embonar, o sea, quitar a Lorena de la Garza totalmente y meterla en Nacasia? ¿Cómo fue? Porque hay un choque muy grande entre la vida que tiene Nacasia en realidad y cómo es en general con Lorena de la Garza. O sea, ¿cómo fue ese proceso en lo personal? Y ya en lo profesional, pero lo personal para ti, ¿cómo fue ese proceso? Pues fíjate que la creación del personaje no me costó tanto trabajo, porque de alguna manera, pues ya estás habituado a crear personajes todo el tiempo y a darle una característica, una forma de caminar, una forma de hablar, una forma de vestir, si tenía algún tic o si estaba medio nerviosa. O sea, la verdad, la creación del personaje no me costó tanto trabajo. O sea, sí fue algo que fue como fluyendo y conforme íbamos grabando e íbamos grabando e íbamos grabando y Consuelo y yo nos íbamos conociendo más, más, más y amalgamamos tanto. Después fue algo que fluyó con mucha facilidad. Yo creo que fue muy rápido, pero sí el terminar de cuajearlos, yo creo que fueron los seis primeros meses. Pero que me costara trabajo, no, creo que lo que más trabajo me costó, Cris, fue entrar al mundo de la televisión. Para mí eso fue muy nuevo. Yo todavía soy una persona abierta con la gente que conozco, pero con la gente que no conozco soy un poco introvertida, la verdad, hasta la fecha. Entonces, una chava introvertida que estaba aprendiendo a conocer el mundo de la televisión y de repente que te llegue, pues, hasta cierto punto, fama, a mí me hacía, me asustaba, ¿no? Entonces, me costaba mucho trabajo salir a la calle, comprar cosas y que la gente me pidiera autógrafo, se me hacía, no sabía cómo comportarme. Entonces, sí hubo una etapa que la verdad, eso me empezó a comer, y entonces yo me volví mucho más introvertida y estaba en mi casa y me daba miedo y de pronto cuando me atrevía a salir la gente escuchaba, no siempre la gente tiene comentarios lindos, a veces la gente decía como si yo no los escuchara porque eso lo decía mucho Miguel Garbán, porque la gente habla como si uno no los oyera. Se escuchaba desde qué fea se ve en persona, qué gorda, qué mal se viste, hasta comentarios de qué buena onda, me gusta mucho su trabajo o la gente que de plano se acerca y te lo dice. Entonces, sí aprendí a hacer como una especie de escudo protector y a que las cosas que no me edificaban y no me construían, se me fue. Iba literal a hacerlas a un lado y a quedarme con solamente lo que me edificara y me construyera, pero sí al principio esa parte sí me costó mucho trabajo y después me costó mucho trabajo entender que Nakasia había gustado tanto que es un regalo de Dios pero que rebasó a Lorena de la Garza. Entonces, yo ya no era Lorena de la Garza, era Nakasia. Entonces, la gente en la calle me pedía que hablara como Nakasia, se les hacía raro que no me vistiera como Nakasia. O sea, dije, pero, ¿cómo la gente no comprende que Nakasia es un personaje que no existe? ¿Cómo les explico? Me acuerdo que hubo un día que entré a un vips al baño, estaba cenando con unos amigos y entré al baño y cuando salí, una chava me dio un zape. ¿Te acuerdas que Consuelo me daba zapes en el personaje de Nakasia? Me dio un zape, entonces, me sentí agredida y le dije, ¿por qué me pegas? Y me dice, ¿qué onda Nakasia? ¿Por qué te pones así? Y entonces, me quiso dar otro golpe y le detuve la mano y le dije, no me pegues, ¿por qué me estás pegando? Pues, porque Nakaranda, no dijo Consuelo, porque Nakaranda todo el tiempo te pega y le dije, pero es actuado, es Consuelo Duval, es un personaje, le dije, Nakasia no existe, Nakasia es un personaje inventado. Entonces, cuando yo vi eso, dije, voytelas, o sea, ¿qué me estoy enfrentando? Y posteriormente, me fue muy difícil y no por deshonrar a Nakasia, pero me fue muy difícil y quitarme el personaje y decirle al público, déjenme mostrarles que puedo hacer muchas cosas, no solamente Nakasia y el público no me lo permitía y no me lo permitía y creo que en esa parte también, Cris, me costó mucho trabajo. O sea, no la creación del personaje, sino la convivencia con el personaje, la convivencia con el público y el rollo de la fama, por decirlo así, ¿no? Entre comillas. Y estoy muy agradecida con el personaje aún a la fecha, pero yo decía al público, es que no solo soy Nakasia, déjenme mostrarles que solo es un personaje más de muchas cosas que puedo hacer, esa parte sí fue difícil. Guau, qué cañón y sí, o sea, realmente nunca te esperas que algo así te coma o justo esta carrera, si hablamos de que esta carrera, como llega tan de repente o puede no llegar, es muy fácil que sí, sí se coma un poquito a la persona que está detrás del personaje, de la televisión, de la pantalla, de la cámara, de lo que sea, sí es muy fácil y sí yo creo que en lo personal pues sí tendrías que vivir el proceso para saber realmente cómo fue, ahorita que me lo dices y yo digo, sí debería como pensarlo como poniéndome los a vos de Lorena, pero digo, es que está muy cañón y qué bueno y justamente qué bueno que gracias a eso tú buscaras las oportunidades y buscaras la forma de darle vuelta a este personaje que sí, claro, nunca lo terminas de matar porque al final lo hiciste tuyo, ¿ok? como debe ser respetando este medio, amigos, pues uno tiene que apropiarse de las cosas que hace, si no, pues para qué las hacemos, ¿no? Entonces, y le diste totalmente la vuelta. Oigan amigos, déjenme recordarles que pueden hacer sus preguntas y en unos minutos más ya vamos a entrar con ustedes y a mandarle sus saludos y lo que quieran hacer, esta plática se está poniendo muy, muy padre, entonces, bueno, recuerden ponerlo aquí o en la cajita de preguntas, ¿sale? No se les olvide. Bueno Lore, pues digamos que viste este cambio a darle, a darle la vuelta a lo que la gente decía y que Nakasia dejara de ser Nakasia sobre Lorena y luego llega claramente uno de los proyectos que yo creo que todo México conoce y si no lo conoce vive debajo de una roca, que es este tiratorio más popular del país que fue Mentiras el musical. ¿Qué sientes de formar parte de este musical y además si todos los personajes son complejos pero con uno de los personajes hablando vocalmente y de todo, ¿qué sientes de formar parte de Mentiras del musical a ya 12 años de cartelera y que sigas siendo tan reconocido y formes parte del elenco multiestelar que tiene este musical? Pues, ¿qué te puedo decir, Cris? Estoy bien agradecida. La verdad es que estoy rayada con este trabajo que ves cómo es Dios me mandó porque además yo justamente estaba buscando el darle la vuelta. Hice muchos proyectos televisivos independientemente de la hora pico, muchas series, muchos programas de televisión y no me podía quitar este el rollo del personaje y de pronto me ofrecen este, hacer mentiras haciendo el personaje de Dulce originalmente que tiene mucha comedia pero me permitía cantar, ¿no? Entonces, gracias a Mentiras es que yo logro que la gente siga recordando con mucho cariño a Nakasia que es un personaje que hasta la fecha pues de alguna manera sigue vigente pero ya pudieron separar un poco lo que es la actriz que interpreta a Nakasia y que ahora puede ser un musical y lo que quiera. Entonces, Mentiras me ha dado un chorro de cosas, Cris, el conocer a gente maravilloso el poder formar parte de un musical que ha roto historia y récord de audiencia y ha sido tan exitoso. Yo creo que es el musical más exitoso de México de todos los musicales que han habido que hemos tenido musicales exitosísimos mexicanos como fue el caso de Keplantón pero no tuvo esta vigencia. Entonces, este, y a mí lo que me ha dejado que fue un gran aprendizaje y la gente que he conocido toda la gente que está en Mentiras toda la gente de verdad nos queremos mucho y así es una gran familia y de todos y cada uno de ellos y de mis compañeras actrices vocalmente hablando aprendo muchísimo. Gente como Ana Cecilia Ansaldúa que yo cuando la escuché cantar dije ¿te cae? Esta mujer cómo canta y cómo interpreta y cómo tiene una fuerza física increíble y verla pues es un aprendizaje todas las funciones el poder compartir con una estrella de la comedia musical como es el caso de Lolita Cortés estar con Angélica Valle hablando de este elenco multisteler del que me hablas de Dalila Polanco pero de todo el elenco en sí ¿no? De todo el elenco aprendes de Paula Gómez que además de ser una gran artista es una súper compañera es que no hay para quién ¿no? no hay para dónde hacerte porque todos son impresionantes entonces para donde le veas yo salí muy bendecida primero porque me permite mostrarle al público otras cosas que puedo hacer segunda porque ahora Cina Cazza se posiciona en otro lugar no me come ya sino forma un espacio importante en mi vida pero ya reconocen a Lorena de la Garza y eso me lo da mentiras no los programas de televisión que hice mentiras en musical y todo lo que aprendo y además formar parte de un musical tan histórico y tan importante como es este y después de eso además mentiras me regala el poderle mostrar al público que no solamente manejaba comedia sino que era una actriz que podía interpretar cualquier cosa entonces me dan Yuri que es algo tan diferente a lo que el público me ha visto hacer estos últimos años que yo hacía solo comedia entonces es un personaje serio y con un rango vocal súper difícil que yo dije por favor porque me proponían que hiciera Lupita originalmente y les dije déjenme por favor hacer algo totalmente diferente a lo que he hecho en mi carrera que no sea comedia y que me exija vocalmente mucho ¿no? o sea quiero exigirme mucho para mostrarle al público todo eso mucho y creo que lo logré pero fue gracias a que la producción me creyó y me lo regaló entonces mentiras me ha llenado de bondades no solamente me dio un trabajo sino me permitieron estar en el musical más importante de México creyeron en mí me dieron un lugar me hicieron parte del elenco multistelar ¿qué te puedo decir Cris? estoy rayadísima con este trabajo que me mandó Dios y como te lo repito que no se equivoca me lo dan en el momento adecuado y puedo poco a poco pues vuelvo a repetirlo separarme del personaje de Nakasia no y es que es cierto este musical ha roto todos los esquemas y proyectan una química en el escenario todos y cada uno de los artistas que han cruzado por ese giratorio porque hoy podemos decir que muchas estrellas de televisión muchas estrellas de teatro han estado en mentiras del musical hablando de las cuatro voces grandes pero también en hombres ha habido gran gran talento y a mí cada vez que yo lo veo híjole de verdad no mides mi emoción con ese musical y justamente mira por aquí estaba mi mamá que decía te fuimos a ver ese día que te digo que te vimos en mentiras y salí y le dije es que no sé quién o sea le dije creo que sé quién es pero ¿cómo? o sea ¿de dónde salió esa voz? o sea porque sí es cierto o sea todos los personajes de mentiras algo que he hablado con las demás actrices es que son difíciles vocalmente porque colocas las notas en pues en donde estaban los originales muchas veces están como ciertos matices que están ahí claros pero Yuri la verdad es que yo la oigo y digo no manches todas las demás o sea sí cantan muy bien pero esta mujer canta todo lo cañón de las canciones o sea ¿cómo? o sea ¿sí es lo más difícil de esta producción lo vocal o hay algo que digas no es que mira todavía esto digo híjole es lo más complicado pues creo que la parte vocal pero sí también la responsabilidad que nos lleva que te lo han de haber compartido muchas el rollo del movimiento escénico de las cosas que nosotros tenemos que mover del giratorio entonces sí te lleva de estar muy disciplinado porque si tú haces mal un mueble ya perjudicaste la siguiente escena y perjudicas a tus compañeros para la siguiente escena o la siguiente canción o no entonces tienes que estar muy abusado eso también tienes una dinámica muy correcta y atrás los cambios que tenemos rápidos por ejemplo hay un cambio en un biombo que está a vistas del público ese cambio hay a quienes no les cuesta trabajo y hay a quienes sí nos cuesta trabajo entonces pues estás en unión con la gente de producción con nuestras mujeres de vestuario que son una gloria que son las que nos ayudan con la peluquería y todo y esa parte tampoco es fácil hay que estar prestos porque además estamos super editados con un tiempo musical y ya te estás dando cuenta de ya me toca ya me toca y todavía me falta ponerme entonces eso es complejo pero no tan difícil sí creo que la parte vocal de esta obra es te exige de pues no te desvelas no tomas no te vas a fiestas te duermes temprano los días de funciones duérmete temprano y cuando estamos en gira de verdad pues a veces tenemos dobles funciones por decirte sábado y domingo viernes sábado y domingo entonces te exige estar bien cuidado y bien comido porque si no no la libras o sea tu voz no te da para el otro día entonces olvídate de los desvelos olvídate de nada eso no existe que está padre para poder mostrar un trabajo al 100 con una obra que la verdad vocalmente te exige mucho entonces ahí de ti donde te desveles o te fuiste a una fiesta o te echaste unas copitas porque el otro día la voz te lo paga caro y no o sea se trata de mostrar al público siempre al 100% y yo creo que sí Cris la parte vocal está cañona no es fácil pues ahí está amigos sí justamente es este rollo sí es un musical que requiere mucha disciplina y yo admiro mucho el trabajo de todos los que están detrás de esa producción y la verdad están cañones pues vamos a pasar antes de ya cerrar con esa entrevista que en verdad se me ha ido volando y la gente está fascinada y yo estoy más fascinado vamos a pasar con unas preguntillas por aquí y a mandar unos cuantos saludos por ejemplo dice aquí 1887 bravo Lore arriba las palmas para Lore gracias muchos besos arriba las palmas si quieres leer un comentario vamos a leer como 5 comentarios sí entonces le dé uno tú y luego en medio de otro a ver vamos a ver este porque me fue muy arriba pero ponen por ejemplo saludos Cris y para Lorena de la Garza gran comediante muchas gracias felicidades a ambos y Besky muchas gracias 1887 Steven escribe la maestra Lorena siempre será la mejor muchas gracias Steven este Neftalí dice coincido con Lore seguramente de parte de lo que estábamos platicando este pues vas mi niño lindo vas vas échale dicen por aquí te mandan saludos desde California Ana Brandy 16 besos hasta California bonita bendiciones saludos hasta Los Ángeles de bueno tiene un nombre medio alzonante que no puedo leer pero Peter si lo puedo leer que nos dice te manda saludos si te manda saludos desde Los Ángeles gracias y besos hasta Los Ángeles dice soy tu fan y aquí elogen mucho a Yuri a la Yuri de Lore muchas gracias muchos besos gracias gracias New York NJs 27 dice felicidades Lore por tu trabajo eres una gran artista muchas gracias muchos besos y gracias por ver esta transmisión muchas gracias a todos perfecto pues Lore la verdad es que yo no quiero que se acabe pero Instagram nos va a cortar entonces pues ya pero antes de despedirnos por favor ya hemos hablado muchísimo de esta gran voz que tienes podrías regalarnos algo que tú digas ahorita porque la verdad ya es noche entonces algo que quieras cantarnos así brevemente antes de despedirnos pues porque no cantamos algo de recuerdo de mentiras pero algo de dulce que fue así pues el personaje con el que me permitieron dar la oportunidad ahí que va así para realizar mi sueño que haré por dónde empezar cómo realizaré tu tan lejano amor lo único que sé es que ya no sé quién soy de dónde vengo y voy ay flore es que qué te digo qué te digo yo cada que te veo te pido que cantes pero pues es que cómo o sea yo 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 disfruto mucho el talento de las personas y me me llenan muchísimo todos los artistas que vienen y es un honor siempre compartir con todos ustedes y tú no eres la excepción de verdad de esta entrevista gracias tanta fue la expectativa que la ha superado y me ha y me ha llenado de muchísima bendición y bastantes cosas muy padres que platicar pues Lore ya estamos llegando al fin de esta entrevista nos quedan 10 minutitos pero quisiera yo preguntarte ¿cómo vives la cuarentena y qué mensaje le puedes dejar a las personas en este momento en el que está tan oscuro allá afuera y nosotros como artistas tenemos que dar esa luz que haga que la gente se sienta un poquito mejor Lore pues miren yo ya intenté tratar de vivir con esta pseudo nueva normalidad y empezar a hacer mi vida de alguna manera empezar a generarme proyectos empecé a hacer mucho ejercicio empecé a meditar empecé a escribir porque la verdad es que de inicio como para mí como para todos fue muy fuerte el encierro hubo una época por ahí de mayo que yo me deprimí mucho estando encerrada porque además me tocó el encierro totalmente sola y se empezó a acabar mi dinero pues porque ya no estás trabajando no estás generando un peso y viviendo solo y con los miedos de enfermarte de qué va a venir mañana de cuándo se va a acabar esta pandemia y les reitero lo que hace un momento les dije yo no sé si ustedes creen en Dios pero si creen en Dios o en el universo o en Tau o en lo que ustedes crean simplemente suéltenlo todo va a estar bien porque así tiene que ser porque no hay otra opción que estar bien solamente es como y que aquí le he aprendido mucho la cuestión de la ley de atracción mi pareja habla mucho de eso todo el tiempo y lo escribe todo el tiempo él hace decretos escritos todo el tiempo y eso es algo muy positivo y simplemente lo que hice si les funciona es que solté solté en pensar en el dinero solté en pensar en lo que iba a venir el día de mañana solté en pensar que ya que se muere el coronavirus lo solté ya no le deseo nada al coronavirus simplemente porque muchas veces decimos pinche coronavirus ya que se muera o sea está porque así tenía que ser y toda la vida es perfecto y así es y así nos tocaba vivir esto entonces empecé a tratar de vivir feliz conmigo misma agradecer por cada día por abrir los ojos cada día antes de agarrar el celular lo primero que digo es gracias porque me permite abrir los ojos que bonitas las nubes ya sé que suena cursi pero es por todo lo que tenemos oportunidad de ver porque mucha gente que no tiene esa oportunidad o porque ya no están con nosotros y antes de irme a dormir vuelvo a decir gracias por todo esto que me diste un día más entonces den las gracias y este como que poco a poco las cosas se van aligerando se van acomodando se los prometo que vamos a estar bien de verdad pero simplemente es como dejar de pensar en el problema y ver simplemente lo bueno que tenemos y vean a su alrededor y tienen muchísimas cosas más buenas de las que creen que hay el simplemente hecho de poder respirar el poder ver el poder caminar el ver el cielo y decir puta gracia sigo aquí el tiempo que tú decidas sigo aquí entonces y poco a poco vas descentrándose o desenfocándote de la situación de una pandemia y decir este momento que estoy viviendo aquí encerrado que me estoy preparando unos huevitos me pongo a hacer unos abdominales hago una llamada con mi amigo Cris colgamos que siga lee un libro todas esas cosas maravillosas y te empiezas a olvidar que existe una pandemia está pues sí es una realidad pero también hasta cierto punto es una bendición hay que ver las oportunidades detrás de las cosas negativas no sé si lo estoy dejando claro pero simplemente suelten no sé si les ha pasado que no encuentras algo se te perdieron las llaves o se te perdió un labial y dices ¿dónde está el labial? y mientras más lo buscas menos lo encuentras cuando te desenfocas de buscar el labial y de buscar las llaves ay aquí estaban y así pasa con todo así pasa con el amor así pasa con el dinero con las oportunidades con todo simplemente suelten ya desenfóquense de esto es normal que nos preocupemos hasta por nuestro presidente pero de pronto dices ya voy a dejar de pensar en eso voy a adentrarme en mí en las cosas maravillosas que tengo estamos vivos estamos vivos y respiramos y estamos con gente que queremos o no simplemente estás contigo porque a mí me pasó vivirlo sola yo en mi casa sola y decir van venga esto va vamos a salir simplemente dejen de pensar en lo que está sucediendo y vienen día a día día a día día a día de ahí esta frase de vivamos en el aquí y en el ahora sin tener miedo de si ella fuera un coronavirus o si hay dinero o si hay trabajo les juro que todo se va a acomodar se los juro que así es en el momento si te causa un chorro de miedo porque yo decía ya no tengo dinero en mi cuenta de banco como lo voy a hacer y finalmente salen las cosas adelante no sé cómo funciona pero así es se los juro simplemente confíen y suelten suelten díganle el miedo que tienen y ya y más bien hablen cosas positivas para sí mismos y las cosas que no se han terminado de acomodar les juro por Dios que se van a acomodar se los juro por Dios no sé cómo funciona pero así es totalmente de acuerdo mi Lore pues sí justamente es eso amigos aprendamos a abrazar lo bueno y a no enfocarnos en la parte negativa todo va a pasar y justamente hemos visto cómo la carrera de esta gran mujer se ha levantado y sigue aquí y nos ha sido un gustazo tenerla por aquí amigos gracias a los que se conectaron recuerden que esta entrevista se queda en IGTV para quien no la ha visto y que la quiera compartir lo que sea siéntase libre de hacerlo muy pronto va a estar en YouTube esto fue Frente a Frente con Lorena de la Garza Lore de nuevo te lo digo con el corazón en la mano te agradezco por todo lo que nos has enseñado el día de hoy y por último tus redes sociales para ya despedirnos de este Frente a Frente tan maravilloso mira hasta le pongo corazoncitos ya le he emocionada que estoy mis redes sociales estoy en Instagram como Lorena de la Garza Oficial estoy en Twitter como Lore de la Garza 1 todo en mayúsculas y en Facebook me pueden encontrar en fanpage y también en mi página personal que ya se volvió pública como Lorena de apóstrofe la Garza si me van en copa perfectísimo pues amigos muchísimas gracias por acompañarnos una semana más estamos a punto de cumplir cuatro meses de este gran programa que ustedes han recibido y que es su programa gracias Lore por estar aquí con nosotros yo soy Christopher Guerrero y esto fue Frente a Frente con Lorena de la Garza adiós amigos gracias Cris gracias a toda la gente besos bendiciones gracias 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 por ver el video.